vamos ahora con el vídeo número 17 de la serie que estamos dedicando la lista de reproducción que estamos dedicando mi canal de youtube a fundamentos de la economía todos los vídeos que se hacen en esta lista de reproducción parten de mi libro la economía en 100 preguntas publicado por nautilus ahora vamos a tratar de responder a una de las preguntas clásicas de la economía y particularmente de la microeconomía de dónde vienen los precios vamos a tratar de responder a ello para responder de dónde vienen los precios primero tenemos que definir qué son los precios vamos allá los precios son el pago usualmente en unidades monetarias por una mercancía toda mercancía tiene un precio y no hay precio pagado por algo que no sea una mercancía dentro del campo económico aunque han existido economías en las que el pago se efectuaba a través del trueque cambio de unas mercancías por otras lo cierto es que todas esas economías han convivido tanto con el trueque como con el pago en dinero los precios surgen de la conjunción entre oferta y demanda la oferta es la cantidad de productos de costes y precios de producción que se producen distribuyen e intercambian de cara a su compra por parte de los consumidores la demanda es la cantidad de productos de costes y precios que pueden ser adquiridos por los consumidores a cambio de dinero esta explicación tan básica no obstante tiene sus variaciones teóricas según la escuela de que se trate porque sí en la economía hay escuelas en la economía política hay escuelas y ese es uno de los motivos por los cuales es complicado determinar que sea una disciplina científica al nivel de las ciencias normales o las naturales sobre ello dejo abajo en la descripción del vídeo mi vídeo el segundo de esta lista que trata de responder a la pregunta de si la economía es una ciencia o no qué escuelas son estas vamos a tratarlas las escuelas marge utilitaristas defensoras de la teoría de la utilidad marginal entienden que los precios comerciales dependen de la última unidad adicional producida de una mercancía que arrastra el precio de todas las demás a la baja y es la más barata la derivada marginal matemática de la utilidad lleva a estos economistas normalmente neoclásicos austríacos keynesianos y neo keynesianos etcétera a sostener una teoría subjetiva del valor que determina que el valor y por tanto el precio de las mercancías depende de lo que los consumidores estimen oportuno en cada momento además la utilidad marginal al arrastrar el precio de todas las demás unidades de las mercancías compradas por la última adquirida de ellas se estima que es decreciente la escuela neoclásica conformó un lenguaje formalizado matemático para refrendar la teoría de la utilidad marginal la fuente histórica de esta teoría sin embargo no son estos economistas cuyas escuelas se formaron a finales del siglo 19 su principal pionero fue el matemático suizo neerlandés daniel bernuigi que desarrolló la teoría de esperanza moral para resolver problemas de riesgo o azar la entendió como la suma de productos de probabilidades multiplicada por las utilidades individuales de los sujetos plasmadas en precios esta idea sería retomada por alfred marshall en 1890 que propone la utilidad marginal del dinero como la única forma de medir objetivamente la utilidad marginal de las mercancías a partir del dinero que el consumidor está supuestamente dispuesto a pagar por ellas la utilidad marginal ha tenido diversas versiones a lo largo de su historia la primera la utilidad marginal cardinal incide en la medición objetiva de dicha utilidad a partir de lo propuesto por marshall la segunda la utilidad marginal ordinal muy presente en la escuela austríaca entiende que la utilidad no puede ni debe medirse porque es pura subjetividad como los bienes y servicios y lo único que podemos hacer es expresar ordinalmente por preferencias subjetivas los grados de utilidad que damos a las mercancías arrastrando a la baja la última de todas ellas al precio de un stock de las mismas esta última mercancía nos proporcionará menor satisfacción que la primera a la hora de ser consumida la tercera versión de esta teoría de la utilidad marginal o teoría subjetiva del valor es la teoría de la preferencia revelada basada en la psicología conductista según la cual los consumidores escogerán un conjunto concreto de mercancías porque las prefieren a otras alternativas y lo hacen mediante la compra partiendo de la utilidad marginal decreciente del dinero la teoría de la preferencia revelada trata de explicar aquella en tanto que causa y no en tanto que efecto la teoría de la preferencia revelada influyó muchísimo en la teoría de la elección racional que entiende que todo agente económico tiende a maximizar su utilidad guión beneficio y a reducir sus costes o riesgos buscando el placer y evitando el dolor llamamos a esta teoría de los precios marge utilitarista porque en ella convergen el marginalismo económico y matemático centrado en el efecto de la última unidad consumida de una mercancía con la filosofía utilitarista de jeremías benzam que entiende la ética como la búsqueda del placer y la evitación del dolor a través de la mejor acción posible que maximice la utilidad o bienestar de los seres humanos el marge utilitarismo en definitiva matematiza lo que entiende por subjetividad humana en sentido hedonista aunque el hedonismo como raíz doctrinal del marge utilitarismo es negado sobre todo por los austríacos como joseph schumpeter muy alejado posteriormente de la escuela austríaca por cierto o friedrich august von hayek más cercanos al epicureísmo no basando el placer sólo en lo carnal pero hay otra teoría que afirma que los precios vienen de otro lugar que no es la subjetividad o lo que gustaba bueno llamaría lo subjetual es lo que en economía pero no filosofía por cierto se llama teoría objetiva del valor en qué consiste os lo explico a continuación la otra teoría que trata de explicar la formación de los precios aunque no se ciñe sólo a eso es la teoría del valor trabajo el origen de la misma puede rastrearse hasta la antigüedad clásica y los inicios de la economía doméstica en atenas aristóteles en el libro quinto de su ética nicómaco escrito alrededor del siglo cuarto antes de cristo relacionó su idea de virtud con la de los precios justos de los productos y llegó a formular las bases de la teoría del justo precio basado en el coste del trabajo el intermediario entre lo que producen los hombres y lo que esos mismos hombres necesitan es el dinero a la vez medida del valor de dichas cosas las necesidades humanas en la teoría del justo precio son objetivas la teoría del justo precio fue adoptada en la edad media por tomás de aquino y reexpuesta en su obra maestra suma teológica esta teoría pasó a la edad moderna a través de la escolástica española concretamente por luis de molina precisamente en su obra la teoría del justo precio de 1597 esta teoría fue argumentada para economías muy simples en las que entre el coste de producción y el precio comercial no mediaban precios intermedios y la venta era directa del productor al consumidor a partir de antoine de moncretien y william petty que estudian ya una economía mercantilista en cuanto al período de transición entre el feudalismo y el capitalismo y de las monarquías medievales a las monarquías autoritarias y absolutas en europa entre el coste de producción y el precio comercial empiezan a aparecer precios intermedios destacando el precio de producción coste de producción más la ganancia media del productor de mercancías generada durante el proceso educativo la teoría del justo precio empieza a ser transformada así en teoría del valor trabajo y la utilidad social empieza a denominarse valor de uso el cual es objetivo concreto e histórico y necesariamente tenemos que llegar aquí a un punto de inflexión en el desarrollo de la teoría del valor trabajo que en filosofía es llamada por marx ley del valor en un sentido no no seológico como sería en el sentido de teoría objetiva del valor sino ontológico pero esto da para otro vídeo o incluso da para otro ensayo si la gente quiere entender la diferencia entre la ley del valor el sentido ontológico de su sentido no seológico les recomiendo mi libro iberofonía y socialismo que pueden adquirir pinchando abajo la descripción en el enlace a continuación sigamos toda la escuela económica clásica con excepciones asumió esta teoría la cual sin embargo tiene su punto de inflexión como ya dicho con carlos marx en él la teoría del valor trabajo no es sólo una teoría de los precios sino también una parte fundamental de la ontología del materialismo histórico como la teoría de la utilidad marginal lo es de la filosofía idealista también para marx los determinantes incuestionables de los precios comerciales son la oferta y la demanda pero en un sentido distinto marx nunca defendió que los precios al alza con demanda a la baja pues en un fenómeno real del campo económico como pueda defender en algún punto la utilidad marginal decreciente la oferta es la base sobre la que gira la demanda la demanda es algo elástico y fluctuante cuya determinación cuantitativa era aparente para marx y aparente no es lo mismo que falso pues en marx la contradicción entre apariencia y mundo es el contexto en que producimos las verdades científicas las fluctuaciones de los precios se deberían para marx a una bajada de la oferta por retirada de capital debido a una disminución de la demanda por anulación de los efectos que producen las desigualdades surgidas de la confluencia de demanda con oferta otra vía sería el surgimiento de nuevas técnicas y tecnologías que acortarían el tiempo de trabajo socialmente necesario medido y consensuado tecnológicamente la sociedad política para producir las mercancías las cuales se compensan con los valores y con los precios comerciales otra forma de reducir el precio comercial sería su descenso para ajustarse cada vez más al precio de producción y este al coste de producción es decir para marx y el marxismo y para toda la escuela clásica de economía la rotación recurrente y la composibilidad de factores del campo económico explicarían la formación de los precios mediante el trabajo humano socialmente exigido para producir las mercancías para entender los conceptos de rotación recurrente y de composibilidad de factores recomiendo leer el libro de gustavo bueno ensayo sobre las categorías de economía política y ver mi vídeo sobre esto que dejo abajo la descripción sigamos la fuente de la riqueza no es la utilidad subjetiva que damos a las mercancías sino el trabajo que las genera pues los precios son riqueza dicho trabajo ajustaría a los precios comerciales y estos precios ajustarían a su vez la cantidad de trabajo necesario para conformar los precios de producción por eso el marxismo es incompatible con teorías como la competencia perfecta el óptimo de pareto nash o la teoría del equilibrio general que infiere lo macro de lo micro y en el fondo también sería incompatible con la teoría del orden espontáneo de hayek y por supuesto con la teoría de la mano invisible de adam smith pero claro aquí llegan las críticas a la teoría valor trabajo una de las más importantes fue la del economista austríaco eugín von von baberck en su obra capital e interés según la cual hay una diferencia y unas contradicciones entre el tomo 1 y el tomo 3 del capital y que evidentemente es muy difícil compatibilizar la idea del coste de producción de marx con la cuestión de la demanda entendida desde la teoría de la utilidad marginal pero cómo se resuelve esto desde una economía materialista lo voy a tratar de explicar cómo se compatibilizaría según el marxismo la teoría del valor trabajo con la acción de compra de los consumidores que con tanta precisión matemática ha tratado de analizar el marge utilitarismo y particularmente el neoclásico el economista italiano pierros rafa en su obra de 1960 producción de mercancías por medio de mercancías de acuerdo con las ideas de david ricardo sugiere que los precios comerciales se determinan no sólo por el trabajo socialmente necesario así entendido por marx plasmados en el coste de producción también por la composibilidad del trabajo con otros productos o mercancías básicas que es rafa llama numerario fundamental para la producción de las mercancías que permiten explicar la relativa independencia del valor trabajo respecto de la redistribución de la renta los precios relativos pueden determinarse así como la tasa de ganancia o la de salarios por las cantidades físicas de mercancías necesarias para producir otras con productos relativos el valor que en marx y en es rafa es también capital una relación social de producción entre clases sociales en la economía real permite la distribución del excedente físico de las mercancías mediante los precios de producción y de esta manera es rafa llega a determinar que el análisis marge utilitarista de los precios es auto contradictorio porque no se puede independizar según él el capital utilizado para producir mercancías de la distribución del ingreso generado por la producción que es lo que hace la economía neoclásica al separar en sus análisis de la oferta el coste marginal de producción de otros factores productivos en el análisis de es rafa los precios comerciales se determinan en procesos discontinuos de composibilidad y rotación recurrente conjuntamente con lo analizado por marx en su teoría del valor trabajo y con los salarios y ganancias generados durante el proceso de producción del capital valor mediante procesos dialécticos a veces conflictivos la otra manera en que se produciría esa compatibilización que señala rafa la sugirió isaac illich rubin en su libro de 1924 ensayos sobre la teoría marxista del valor así pues habría tres versiones sobre dónde surgen los precios la marge utilitarista en la cual se encuadrarían keynesianos neo keynesianos algunos pues keynesianos no todos escuela austríaca y sobre todo neoclásicos teoría mal llamada objetiva del valor habría que llamar teoría materialista del valor que es la primera que es la de la economía clásica y la de marx aunque no son iguales también hay que decirlo y tercera pues una ampliación de la segunda y aplicación a las nuevas tecnologías económicas del siglo 20 que es la que señala el italiano piero es rafa y esto es todo bueno qué decís vosotros dejad de los comentarios lo que os parece la información que se ha dado este vídeo así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de youtube serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis patreón de mis patrocinadores griegos romanos e hispanos sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable si quieres apoyarme económicamente abajo la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador también puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de youtube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual cada vez somos más y vamos a más si este vídeo en concreto te ha gustado por favor dale pulgar arriba deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver así como de otros vídeos de mi canal comparte este vídeo así como otros de mi canal con familiares amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo puedes encontrarme también en redes sociales en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo estoy en twitter estoy en instagram estoy en facebook estoy en tick tock y estoy en telegram también tengo podcast donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal estoy tanto en ivox como en spotify y por supuesto toda mi obra todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org sin más me despido un saludo a todos y hasta la próxima